El timón está compuesto por la pala y la mecha, que es el eje. La bucina es el orificio por donde pasa el eje de cola de la hélice, teniendo un revestimiento metálico. Las válvulas de fondo o grifos de fondo son válvulas de mar colocadas por debajo de la línea de flotación y que pueden ser origen de inundación de la obra viva. Estas válvulas, por ejemplo, pueden ser la refrigeración del motor, los aseos, la cocina, etc. Los tapones de fondo son tapones de madera o plástico que también se llaman espiches y cuando vara o encalla un barco son los que suelen ponerse para evitar que entre agua. Ya que con el titulín podemos navegar hasta 5 millas náuticas de la costa, las embarcaciones que naveguen por esa zona deberán llevar como mínimo un achicador excepto si tienen bañera autoachicante. Y es optativo y recomendable llevar una bomba de achique automática y otra manual, tal como se muestran en la figura. Siguiendo con el equipo de seguridad, para las embarcaciones que naveguen hasta máximo 5 millas náuticas de la costa, deberán llevar obligatorio un chaleco salvavidas homologado por persona, siendo específicos los de los niños. Un chaleco salvavidas es una chaqueta que flota en caso de tener que abandonar la embarcación. Se debe extremar la prevención para evitar la caída de algún miembro de la tripulación al agua. Para ello, debemos disponer de una cubierta antideslizante, utilizar un buen calzado y extremar las precauciones en los movimientos fuera de la bañera, mantener en buen estado los candeleros y pasamanos de la embarcación y evitar estar solos en el exterior de la embarcación cuando las condiciones meteorológicas sean adversas y, en este caso, ir siempre equipados de chaleco salvavidas y arnés de seguridad fijado a la línea de vida. En caso de presenciar la caída de una persona al agua, no se debe perder de vista el náufrago y hay que anotar la posición y hora de hombre al agua. Después, se debe meter el timón a la misma banda de caída del tripulante para así librarle de la hélice. Inmediatamente después, se procederá a la señalización del náufrago lanzando algún objeto flotante. A ser posible, el aro salvavidas, ya que la luz de éste nos ayudará a su localización. El aro salvavidas también servirá para aumentar las posibilidades de supervivencia del náufrago. Se deberá lanzar cualquier señal de socorro, ya sea una señal fumígena o una bengala o un cohete con paracaídas si tenemos. Y si hay mucha mar o viento, de popa al mar, se intentará que pueda subir a bordo el náufrago, dando un poco de marcha atrás para mantener la embarcación quieta y sin que de guiñadas. Una guiñada es el desvío de la proa hacia babor o hacia estribor. Se ha de recoger el náufrago por sotavento, ya que resulta más fácil porque con la propia embarcación se le ofrece resguardo, protección y hay menos oleaje. Una embarcación ha de solicitar remolque cuando haya quedado el garete y no pueda resolver la avería. Se dice cabo de remolque a la amarra utilizada para unir el remolcador al remolcado y puede estar fabricado de diferentes materiales, como cabos, cables y cadena. Debe ser elástico y resistente. La longitud del remolque dependerá de la mar. Con mal tiempo, tendremos que dar más cabo de remolque. Se navegará de manera que remolcador y remolcado estén en la cresta o en el seno de las olas al mismo tiempo. El remolcador arrancará tirando perpendicularmente a la proa del remolcado y aumentará la velocidad gradualmente. Llevará una velocidad constante, de menos de 10 nudos, y los cambios de rumbo serán suaves, de más o menos 10 grados. El remolcado debe intentar que el cabo de remolque llame de proa siguiendo la línea de crujía y cuando el remolcador cambie de rumbo, meterá el timón a la banda contraria a la caída del remolcador, es decir, que seguirá las aguas del remolcador y nunca deberá atajar. Si estamos siendo remolcados o estamos remolcando con mal tiempo, periódicamente se ha de ir lascando cabo de remolque para evitar que roce y parta. Si nos encontramos en la situación que el remolcado se hunde, se ha de cortar el cabo de remolque inmediatamente y se ha de cobrar para que la hélice no lo coja. Si la mar está plana, se puede remolcar de costado. A esto se le denomina remolque abarloado. Y el remolcado se debe situar lo más a popa posible. Ambos deben llevar defensas para no chocar casco con casco y la aproximación se debe realizar por sotavento. La embarcación remolcada ha de meter el timón a la banda del remolcador para facilitar la navegación. La partida del remolcada ha de meter el timón a la banda del remolcador para facilitar la navegación. D Chernoms